Desde la administración municipal en cabeza del ingeniero Luis Eduardo Grijalva y desde la Secretaría de Infraestructura con el equipo de alumbrado público se han venido adelantando diferentes funciones y actividades para la modernización del alumbrado público. A la fecha hemos mejorado más de 200 puntos en diferentes barrios, sectores y veredas de nuestro municipio. Gracias por ver el video.